En el año 2017, el Sol registró su erupción más alta y ahora en este 2024, el Sol entrará en su erupción más potente. Esta es la información. Soy René Baldo, bienvenidos. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA anunció en días pasados el avistamiento de lo que hasta el momento representa la erupción solar más poderosa en siete años. Dicho evento habría ocurrido el pasado jueves 22 de febrero y la intensidad habría sido tal que la radiación resultante llegaría a afectar las redes eléctricas y las señales de navegación o en un escenario más catastrófico, representar riesgos para las naves espaciales y los astronautas. El último acontecimiento parecido ocurrió en septiembre de 2017 cuando una ráfaga solar ocasionó apagones de radio durante varias horas. Estudios posteriores concluyeron que las llamaradas de ese año impidieron incluso las comunicaciones durante la contingencia ocasionada por los huracanes en el Caribe. El evento reciente corresponde al tipo llamarada X, el tipo de llamarada más peligrosa, ya que puede llegar a provocar apagones de radio en todo el mundo y tormentas de radiación duraderas en la atmósfera superior. Como ya te hemos compartido en videos anteriores, las erupciones solares son fuertes ráfagas de radiación procedentes de la superficie solar que llegan a provocar perturbaciones en la Tierra. De acuerdo con la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica, desde el pasado miércoles 21 hasta la fecha, han ocurrido un total de tres potentes erupciones solares. Además informan que las partículas resultantes de este evento tardan alrededor de dos días en llegar a la Tierra. Una vez que llegan, dan o no lugar a un espectacular destello de luces de colores vibrantes en el cielo visible cerca de los polos de la Tierra. ¿Recuerdan que les platiqué sobre un megaproyecto en Arabia Saudita? Bueno, pues nuevos reportes indican que este está destinado a colapsar. Los ambiciosos planes de Arabia Saudita y su utopía futurista se enfrentan a una realidad económica nada favorable. Este megaproyecto faraónico orquestado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, respaldado por el Plan de Desarrollo Económico Visión 2030, de la mano de la creación del mayor fondo soberano del mundo. Sobre papel suena muy bien, pero ¿cuál es la realidad? Wall Street Journal acaba de publicar que el efectivo del fondo se redujo en tres cuartas partes y que se encontraría en el nivel más bajo desde diciembre de 2020. Wall Street Journal también comparte que Arabia Saudita se ha endeudado para continuar con los trabajos del proyecto. De acuerdo a Karen Jung, investigadora del Instituto de Oriente Medio y de la Universidad de Colombia, afirmó que muchos de los grandes proyectos pueden verse frenados o paralizados a medida que aumenten los costes. La investigadora adelantó que el Reino Saudí derrochará hasta 2030 y luego su economía será fuertemente castigada. Recordemos que de entre todo este ambicioso proyecto futurístico, la más mediática de las construcciones ha sido The Line. Este rascacielos horizontal que mediría 120 kilómetros de largo por medio kilómetro de altura, costando un billón de euros. Como característica principal en The Line, no habrá coches ni contaminación. Aunque con la nueva información que ha salido a la luz, quizá la megaconstrucción siga siendo un sueño que jamás se haga realidad. Ya lo veremos. La inteligencia artificial es maravillosa, va a resolverle la vida al ser humano, al igual que también prácticamente va a desplazar a todos los empleos existentes. No hay uno que se salve. No hay el que tú digas, ah, se van a quedar sin trabajo los actores, los conductores, la gente que diseña, los editores. No, la inteligencia artificial va a arrasar con cualquier trabajo en este planeta. Médicos, abogados, lo que te puedas imaginar, todo en algún punto será suplantado con inteligencia artificial. ¿En qué medida? Bueno, seguramente habrá algunas reformas dentro de poco tiempo para que la inteligencia artificial pueda ser regulada. Pero lo que no soportaríamos es que nos suplanten, ¿no? Como ser humano. Pues estos dos androides que te voy a presentar van a suplantar al ser humano y por supuesto están creados y basados con inteligencia artificial. Sus nombres son Yves y Neo, un par de androides desarrollados con IA creados por One X, compañía que trabaja de la mano con OpenAI, los creadores de ChatGPT. Yves y Neo son capaces de realizar tareas físicas. El primero ya puedes adquirirlo. Se nos vende como un humanoide versátil y ágil que integra cámaras y sensores en su funcionamiento. Su movilidad y estabilidad les permite manipular objetos con facilidad. Actualmente es adquirido para trabajo que va desde vigilar oficinas hasta asistir a personas mayores de edad. Yves además puede ser controlado en flotillas de formato remota. Mide 1,86 centímetros. Pesa 86 kilogramos. Va a una velocidad máxima de 14,4 kilómetros por hora. Puede cargar hasta 15 kilogramos y opera con una autonomía de hasta 6 horas con batería llena. Neo por su parte aún está en desarrollo. A diferencia de Yves, este tiene un aspecto más humano. Se trata de un robot bípedo, diseñado para imitar el movimiento del ser humano. Tiene la capacidad de interactuar de forma similar a una persona, así como de comunicarse mediante expresiones faciales. Sorprendentemente y gracias a la integración de IA en su funcionamiento, podrá perfeccionar cada tarea realizada a través de la repetición. Otra diferencia entre Neo y Yves es que Neo podrá hacer cosas más complejas, incluso manejar maquinaria. El prototipo mide 165 centímetros. Pesa 30 kilogramos. Alcanza los 4 kilómetros por hora. Puede cargar hasta 20 kilogramos y dura funcionando con la batería al 100 de 2 a 4 horas. Los expertos advierten que la irrupción de la robótica y la inteligencia artificial en el entorno laboral es preocupante, ya que disminuirá la necesidad de mano de obra humana en muchas áreas y campos laborales. Con esto llegamos al final de un video más. Muchísimas gracias a las personas que dejan sus comentarios. Quiero enviar un saludo a Enel Blanco, que dice me gustan bastante tus videos. Me parecen muy interesantes. Saludos desde Colombia. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. También en Colombia, en Zutatensa, Colombia Hernández Ferruber. Gracias también para Raimundo Díaz. Saludos para Arturo Rivera. Saludos para Luis Pérez en Argentina al Chiqui Medina. También para Lorenzo Hernández Montiel. José Orlando Restrepo. Gracias a ti por escribir. Y por último para Jadiel Evans Taylor. Sandy Spirit. Manfred Lara. Y también para David Garcés. José Mauricio Guiller Villavivencio. Y a Sofía Castelón. Muchísimas gracias por sus comentarios. Los aprecio muchísimo. Y sin más, me despido. Recuerden que hay canal de difusión en WhatsApp. Lo encuentran como Atrapados en el Tiempo. Voy a dejarles el link aquí en los comentarios. Así que ahí van a encontrarlo para que vayan. Y estén enterados cuando hay videos nuevos. Ahí les voy compartiendo los links de los distintos canales cuando hay videos nuevos. Sin más, me despido. Mi nombre es René Baldo. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Tregias!